Si ves un montón de espuma que avanza en la pista del boliche, no te asustes, no es nada malo, es la mega fiesta de la espuma, te pones loquita de noche, mega fiesta de la espuma, este sábado 9 de enero en la Morocha Disco, mega fiesta de la espuma, 2016, la mejor fiesta del verano, en el lugar que querías, la Morocha Disco, damas gratis hasta las 3 de la mañana, ellos hasta las 3, solo 20 pesos. Te esperamos en la Morocha Disco, avenida Costanera y Chile, en lo más alto de Junín.